Buenos días, martes 14 de marzo de 2023. Transportistas reportan que más de 300 vehículos se encuentran varados en la zona de Ventilla, sobre la carretera Potosí-Oruro. Los campesinos que mantienen la medida de presión son calificados como parte del ala dura del movimiento al socialismo, que demandan atención a un pliego de 20 puntos. Desde la dirigencia cívica, se destacó que el bloqueo solo tiene intereses políticos y levantan demagógicamente las banderas del pueblo potosino. Mientras tanto, ese ente cívico continúa con su paro de 72 horas. El comandante de la policía de Potosí, Roque Antonio Arraya, brindó un informe de tránsito en las diferentes carreteras de ese departamento. Todos estos bloqueos, hay alfombra de piedras y promontores de tierra que han sido colocados, lo cual obstaculiza el normal flujo de vehículos. Magisterio Rural se reunió con el Gobierno Nacional y analiza un pliego petitorio que presentó su sector. Asimismo, indicaron que no apoyarán a movilizaciones del Magisterio Urbano. Uno de los denunciados en el caso QR recuperó su libertad a través de una audiencia de cesación a la detención preventiva. Se trata de supuestos desvíos de sueldos a través de cuentas móviles. Los recursos de apelación correspondientes, tanto al rechazo de la solicitud de la apelación de la detención preventiva por 60 días que había solicitado el Ministerio Público, y así también al haberle concedido el juez la cesación del imputado. Diez municipios afectados por la riada recibieron la ayuda humanitaria, consistente en cemento y gaviones, con inversión de más de 200 mil bolivianos. El municipio de Hualdo Vallivian, 420 bolsas de cemento, 21 toneladas de ayuda humanitaria, 18 mil 784 bolivianos. Para Comanche, 250 bolsas de cemento, 50 mallas de gavión, 13.5 toneladas de ayuda humanitaria, 23 mil 688 bolivianos. En total son 10 municipios. EPSAS garantiza agua para la paz este 2023, con un caudal del 74% de sus represas. Estamos haciendo un atajado en el multipropósito, estamos ya adelantando las obras. Si el caso fuera agosto, septiembre, nosotras tenemos una capacidad de almacenamiento de 4 millones de metros cúbicos adicionales. Eso también conduciremos hasta la planta del alto. Comerciantes de la Alacita no levantarán puestos de venta. Piden a la alcaldía refaccionar el sector que tuvo inconvenientes este año. En la zona de los Valles Cruceños, un bus sufrió un fatal accidente, dejando 16 personas heridas y un fallecido. El informe de tránsito da cuenta que el bus se habría embarrancado. Es un embarrancamiento con muerte de personas y fallecidos. Esto se ha dado a la altura de la carretera antigua de Cochabamba a Santa Cruz. Era un bus que se dirigía de Supre a Santa Cruz, de la empresa Transcotoca. En 150 días, el Estadio Municipal de Villingenio estará apto para partidos internacionales de fútbol. Según el director de Deportes, Miguel Ángel Rimba, la inversión asciende a 12,8 millones de bolivianos para dichos trabajos. Oficialmente arrancan los trabajos de la empresa en la primera fase, que es el tema de la iluminación del principal escenario deportivo. En la segunda fase viene el tema del sonido y de la pantalla gigante. La gobernación de Cochabamba y caciques de pueblos indígenas del Tivnis sostuvieron una reunión y los mismos determinaron que requieren la construcción de una carretera sin afectar al medio ambiente. Caciques, corregidores, representantes de los Tivnis y especialmente de Cochabamba han mostrado mucha predisposición. Evidentemente requieren esta carretera para poder acceder a los servicios, acceder a mejores condiciones de vida. Y el presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Israel Guaitari, informó que continúa la socialización del proyecto de convocatoria y reglamento para las elecciones judiciales previstas para este fin de año. Cumplir su gestión, los magistrados que van a ser cesantes, ¿no? Entonces en ese sentido, si hay cuestión de reunirse, hay que reunirse para poder debatirlas en el tema de este reglamento que se está trabajándose. Y en respuesta al interés recurrente de Estados Unidos en el triángulo de litio, Bolivia invitó a los países de Latinoamérica a continuar avanzando con la articulación de la defensa de los recursos naturales, principalmente litio. Se refirió en las redes sociales el ministro de hidrocarburos y energías, Franklin Molina.